¿Vulgaridad? ¿Vulgaridad? No tiene otra palabra, vulgaridad. Así calificó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la acusación que Estados Unidos hizo en su contra por los supuestos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Nos van a acusar de terroristas, los terroristas del mundo, los terroristas del mundo, los que bombardean y matan pueblos. Horas antes, el fiscal general del país norteamericano, William Barr, anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares a quien dé información que conduzca la captura de Maduro. Barr aseguró que de acuerdo con el expediente, desde 1999, Maduro y otros altos cargos como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y el ministro de Defensa, Vladimir Padrón, forman parte del cartel de los soles dedicado al tráfico de drogas. El canciller Jorge Reaza cuestionó por su parte el accionar de la administración del presidente Donald Trump en medio de la crisis que enfrenta el mundo a causa del coronavirus y afirmó que se trata de una medida desesperada por ganar votos en estados como Florida, con alta población venezolana. Tanto Maduro como Reaza aseguraron que existe un plan violento para atacar a Venezuela, que se organiza en Colombia bajo las órdenes de Estados Unidos y que cuenta con la complicidad del líder opositor Juan Guaidó. La recompensa para capturar a Maduro es la cuarta más alta ofrecida por el gobierno norteamericano contra un presunto criminal extranjero. La mayor fue por Osama Bin Laden, que llegaba hasta los 25 millones de dólares. La mayor fue por Osama Bin Laden, que el presidente Donald Trump en medio del número de los rochers. Gracias.